bendiciones hermanos que me están viendo por este medio en esta hora estamos aquí para adorarle a nuestro dios todopoderoso que él es grande y maravilloso estamos en él y no temeremos basado en estas cosas que están pasando que hay mucho miedo mucho temor en nuestras vidas en muchas personas a veces por las enfermedades hay temor en el corazón hay miedo entonces basado en esto dios nos ha dado una inspiración y vamos a cantarle con este tema que dice no temeré jesús es mi salvador aleluya gloria a dios amados hermanos vamos a adorar al señor en esta hora amén gloria a dios aleluya gloria a dios si amado espíritu santo te adoramos aquí estamos nuestras manos a los cielos y te decimos padre bendito no temeremos porque tú eres nuestro salvador porque tú eres nuestro ayuda tú eres nuestro socorro si amado espíritu santo vamos a iglesia del señor adórala y vamos a adorar al espíritu santo y le vamos a decirle yo no temeré porque nuestra confianza tiene que estar en el señor nuestra mirada tiene que estar en el señor iglesia del señor vamos a adorar al espíritu santo aleluya gloria a dios sí señor te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos a ti aleluya gloria a dios gloria a duvising en tu什麼 les da means gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios Yo no temeré, no, yo no temeré, no, yo no temeré, Jesús mi salvador. No, sí, Señor, Tú eres mi salvador, ¿de quién te mereces? ¡Aleluya! No, yo no temeré. No, yo no temeré, no, yo no temeré, Jesús mi salvador. No, yo no temeré, Jesús mi salvador. ¡Aleluya! ¡Santo el Señor! ¡Aleluya! ¡De quién temeremos! Si Él está con nosotros, Tú que te sientes ahí quizás con miedo por las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Hay miedo, hay temor en tu corazón, vamos iglesia del Señor, empodera tu fe. Que nuestro Padre está con nosotros, Él nos defenderá, Él nos ayudará, iglesia del Señor. Vamos ahí, adórale y levanta tus manos y dile yo no temeré, Padre. Yo no temeré, yo no temeré, ninguna plaga, ninguna enfermedad. Yo no temeré, Señor, porque Tú eres mi sanador, Espíritu Santo. No, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No, yo no temeré No, yo no temeré No, yo no temeré Jesús mi salvador Aleluya, adoraré al Eterno Aunque el mundo me persiga a mí Aunque el mundo se levante contra mí No, yo no temeré Jesús mi salvador No, yo no temeré Jesús mi salvador Oh sí Señor Pueden levantarse mis enemigos Pueden perseguirme mis adversarios Pero de quién temeré Si mi confianza, si mi corazón está puesto en ti Amado Espíritu Santo Tú eres mi ayuda Tú eres mi socorro Tú eres mi auxilio Tú eres mi Señor, mi salvador Aleluya, de quién temeré Gloria a Dios, aleluya Aleluya Mi Dios ¿De quién te temer, mi amado Dios? ¿De quién, papito Dios? Si tú estás con nosotros Amamos iglesia de Dios Amamos pueblo amado de Cristo Sigamos adelante Adórale Que no te aman ni desmayes En las pruebas En las luchas En las enfermedades En los dolores En los problemas Agárrate fuerte De las manos de Dios Vamos y que adelante Pelea la buena batalla Que Cristo va delante de nosotros Adórale Todo el tiempo Adórale ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios Siga adorándole al Dios Santísimo A quien creó los cielos y la tierra A quien nos sacó de la esclavitud Del pecado ¡Aleluya! Con libertad Adórale Aunque el mundo Me persigue a mí Aunque el mundo Se levante contra mí No Yo no temeré Jesús mi Salvador Pon tu confianza en Jesucristo Pon tu confianza en Él Y los demás Y los demás De las enfermedades De las cosas que están pasando en este mundo ¡Levántate! ¡No te rindas! ¡Aleluya! 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 Aunque el mundo Yo no temeré Yo no temeré Jesús mi Salvador ¡Aleluya! 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 Deja no ser todopoderoso, aleluya, aleluya, aleluya. No, yo no temeré, no, yo no temeré, no, yo no temeré. Adóralé, Jesús mi salvador, aunque el mundo me persiga a mí. Y vamos, adóralé, aunque el mundo se levante contra mí, no temeré, Señor. No, yo no temeré, Jesús mi salvador. No, yo no temeré, Jesús mi salvador. Oh, sí, Señor, tú eres quien pelea mi batalla, bendito Dios. Tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres quien renueva mis fuerzas cada día. De quien temeré, de quien temeré, si tú eres mi todo, papito lindo. Por eso te adoramos, Padre bendito eres, Señor, aleluya. Él te dice no temas, Él te dice hoy no temas, pueblo mío. Él te dice no temas, hijos míos, que en mis manos estén todos ustedes. Yo no los abandonaré, yo no los dejaré desamparados. Yo estaré delante de ustedes, supliendo sus necesidades, supliendo ahí sus necesidades, dice el Señor. No temas que yo estoy contigo, pueblo mío, hijos míos. Solo crean en mí, solo crean en mí que yo soy su Padre. Que yo los veo en todo momento, en toda circunstancia. Yo los levanto, yo los renuevo, yo les doy la vida, dice el Espíritu Santo. Arriba, quitar a vos, oh. Dios Santo, arriba, quitar a vos, oh. Aleluya. Ay, dale gracias al amado Espíritu Santo. Dale gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Dale gracias a nuestro Dios grande. Gracias, mi Dios. Porque Él es santo. Ay, agradezcale, porque gracias a Él. Gracias por lo frío, Señor, mi Padre. Aún cada día te levantas con fuerza, con salud. Porque solo Él nos da las fuerzas. Agradezcale con todo tu corazón. Gracias por la vida, papá. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo precioso. Tú eres santo, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por la vida, Padre. Gracias por los alimentos. Gracias, Señor, Dios mío, Padre, por tu protección. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, poderoso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, Señor. Gloria a Dios. Amén.